Intenté alejarme de YouTube, alejarme de todo para no spoilearme nada, ¿saben? Para no hacerme spoiler de nada. Así que no he visto si hay cinemáticas, no he visto si cambiaron el mapa, no he visto notas de parche, no he visto nada. O sea, todo esto va a ser completamente nuevo para mí. Y realmente me gusta ese tipo de formato. A ver, a ver, a ver, veamos la cinemática. Ah, caray, James Bond. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Es una skin vieja, excepcional? ¿What, what, 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 what? ¿Cosas de temporadas anteriores? Platani. ¿Ah, sí? ¿Es lo que estaba atrás? No mames Te damos la bienvenida a la agencia Hablaron muy bien sobre ti Este es tu escondite Compre el pase de batalla Para reclutar a este equipo de agentes Miaúsculos Un sicario felino capaz de soportar Cualquier lametón Midas Una mente maestra con un toque dorado Maya Una especialista de la personalización Que ser escondido para ti Y mucho más Tiene múltiple Como que hay una Nintendo Switch A lo largo de la temporada Completarás misiones para conseguir Una versión adicional a tus agentes de pase de batalla Espectro o sombra Elige sabiamente ¿Espectro o sombra? No era Alte Diego No mores Tu futuro comienza comprando el pase de batalla Consigue tu equipo de agentes 1500 monedas B El futuro está en tus manos Sabemos que tomarás las decisiones correctas Buena suerte Con esa tipa llamada Boon ¿Qué? ¿Agray? ¿Deadpool? A ver Directamente me pide comprar el pase de batalla O el ajá ¿No? Vamos a comprar el pase de batalla Si se dan cuenta En la parte superior Tenemos los pavos suficientes Para comprar el pase De hecho No quise comprar Nada En el anterior pase Porque ya tenía los pavos exactitos Esto es el pase de batalla Ahora si se ve Ok el lobby me llamó Ahora esto es el pase de batalla Vamos a ver que contiene Nuestro pase de batalla En esta Wow Oye si está bastante bien Hecha esta vaina A ver a ver Ah mira regresó el pase Bueno Las cosas gratis ¿No? Ah bastante bien Oye que padre Dice bonificación Creación personalizada Visita la bóveda de mejora de Maya Completa desafíos Y elige de forma ¿Qué? Elige de forma permanente Tu estilo único Entre más de ¿Qué? Entre más de Tres Tres coma ocho millones Tres mil ochocientos millones Tu cuento ¿Dónde crees? No creo que se pueda Eso o si Ah ¿Se acuerdan que se había filtrado algo De 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 seguro ya los dejé sordos ¿Se acuerdan que se había filtrado algo sobre Este Que había Iba a haber skins personalizables O sea Hace bastante tiempo Se filtró que iba a haber skins personalizables Que tú ibas a poderle escoger Pues la ropita El cabello Etcétera Oh Ya 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 Entonces esta Ah caray Y platanín Ah ok No le di vuelta a esta mujer Ok Platanín ¿Qué más sigue? Ok Échame un fonazo Entiendo Una pantalla de carga Ah Este está Ah me recuerda Al que tuvimos en la temporada ocho Donde tenías como que la bandera de De pirata Bastante parecido Ok Aquí ya van cien pavos Luego contamos Cuántos pavos Cuántos pavos hay Esta Esta mochila está cool Esto Ah Sinceramente En Fortnite hay algo que no me gusta Y son las skins de armas O sea No me No me gusta La mayoría que sacan Se me hacen muy Parece que las vuelve de juguete ¿Saben? O sea si de por sí se ven Bastante animaditas Las armas Ahora con una skin de armas Se me hace más Más de juguete Ok A ver Ajá Mira nada más Ok ¿Esto qué es? Ok Son Ah No lo voy a usar A ver que sigue Ah interesante Más pavitos La pantalla de carga Esa está Está cool Eso no me gustó Para nada Estoy sincero Ah Está curioso Wow Yo lo quiero Yo quiero esto Me gustó Me gustó Más pavitos Otra Otra Este Graffiti Pantalla de carga Interesante A ver Bonificación Estilo Estilo trasero Saca los picos Cortín Y plastón De Brutus De su mochila Retro Para desatar Un poco de furia Bonificación O sea Es que no entiendo A qué se refieren Con eso de bonificación O sea Por qué Bonificación De qué O qué Ajá Ahorita 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 lo checamos bien Ahorita lo checamos bien Porque no No Acá Dice Ajá Ok Ok Bueno 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 Ya luego lo vemos Ya luego lo vemos Pantalla de carga Esa mona me llama la atención Yo ahorita la quiero ver en el paseo Más pavitos Ok Esa mochila está cool Está cool Está bien Me gustan ese tipo de mochilas Que son como más para pues Sabes Cosas Que tienen que ver con la guerra Bueno No No Tienen que tener que ver con la guerra Pero como es Supervivencia Sabes Eso Ah Está interesante Interesante Acá Ay ¿Qué es eso? Bonificación Bombas fuera Surfea los cielos Con el planeador Bombas fuera De TNT Tina El primer planeador Que se puede montar Ah caray Esto se lo Quitaron A Apex O sea Se lo Más o menos Se lo Ajá ¿No? Si me entienden Esto Esto ya lo vi No manches Está genial Esa pantalla de carga Yo la quiero Ah caray ¿Otra vez esta cosa? Y hay uno parecido ¿No? Este como que le pusieron Un estilo ahí Medio Medio no sé Con esas rayitas Negras que tiene por ahí Pero ya hay uno Muy parecido a este Uno muy parecido a este Más pavitos Ah Este pico está padre Ya lo quiero ¿Qué es esto? Corazoncito Se explota ¿No? Ah X Hasta X ¿La platanín Con otro traje? No entendí ¿Qué pasó ahí Fornaidia? Me estás repitiendo cosas Esta mochila Está bien Está ok A ver Esto no es de los Ajá De hecho ahí tiene el nombre Salto de conejito Sí Es ese baile Que vas así como que Avanzando ¿No? A ver esto ¿Qué es? Me llamó la atención Ah 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 G G G Tum Tum Eso es lo que hace Todo el baile ¿Verdad? Ahí está una mujer Me llama la atención Esa mujer Qué cagado Como Nyan Cat ¿No? Hace referencia Se supongo A ver ¿Qué es esto? Parece un plátano No sé Está dorado Está cool Está padre Está fancy ¿Qué es esto? Ay por dios Otra vez Bolas Se copiaron Se agarraron De seguro El mismo diseño De bola 8 Y Y el otro Que era Núcleo Una cosa así No me acuerdo Cómo se llamaba La skin de nivel 100 Del pase anterior A ver esto ¿Qué es eso? ¿Es el sartén De Puggy O qué pedo? Ah Cadaya Mira pensé que Pensé que la mano Que aparece ahí Del platanín Era de La mano grosera Ya sabes ¿No? A ver Ah Ah Pues son los mismos De De bola 8 Y bola negra O sea Bola negra Y bola blanca Nada más que pues Con los estos Que se meten Entre los dedos Nada más La única diferencia Digo igual Lo quiero ¿Verdad? Vamos a ver aquí Más pavitos Ok Ah Cadaya Mira nada más Está bien coqueto Ese Oye Oye Está bien coqueto Ese pescadín A ver ¿Qué es esto? Ok El logo de Alter Sí El logo de Alter ¿Qué es esto? Sopa de letras Ah Fortnite Dice cuando caes Mira Fortnite Ah mira Interesante Interesante Ajá Los pavitos Ajá Ok A ver esto Ok Ok ¿Qué onda con eso? Ajá Ay no Sobre todo La skin que tengo No es la mejor Para Para ese baile Está mamadísimo El pinche gatito Está mamado ¿Eh? Ah Mira Mira su pecho Que se le mueve Que se le mueve Ah Mira pues Está mamadísimo Oye Está bien Ya me dio risa Está padre Está padre Está bien Está bien Está bien No lo voy a usar Pero Se ve Se ve padre Más pavitos No me gustó Para nada Un planeador No me gustó Para nada ¿Qué es esta cosa? No Ajá Está bien Pantalla de carga Ah Cadá The Legend of Zelda Eres tú ¿Qué pedo? Ah O sea El gatito Juega videojuegos A eso se refieren Que es gamer Este pedo es mucho De Legend of Zelda El escudito La espadita No me gusta Para nada Ese monstruito Ecole Es esta cool O claro Si hay el de Si hay el de Ego Alter ego Si hay el de ego Iba a ver el de alter Obviamente A ver Esas espadas Me llaman la atención Las quiero Si las quiero Pavitos ¿Qué es esto? No Ok Interesante Ah Cadá Y mira Esto es para La bombardera Sí o sí Ay ¿Por qué metieron Tanto este animalito? No me gusta Ok Otro estilo El de bananín Ahora sí Con traje negro Ah Mira Pinche bananín No había visto Ahí en su piernita Ahí se lo ven abajo En la piernita Tiene una pistola Azo Trae la fusca El pinche platanín Ah Está X Y ahorita es Samona Es Samona Ah Cambia de estilo A ver Ah Eso es muy Zelda No Si esto es muy Zelda No Bueno Si No hombre Esto es muy Zelda Ah Y el monito ese Que vuela Es de ella Ah Mira No Pero eso es muy Zelda Incluso creo que tiene la trifuerza Ahí en el pecho ¿No? Si No hombre Bien Las referencias a Zelda Sin pedo Acá Day James Bond Dorado A ver ¿Qué es eso? Está cagadísimo Eso Ah ¿Y puede variar? ¿Puede variar esa madre? Ajá Pero Ok Bueno Bueno A ver Ajá Está X Esto ¿Qué es esto? Nieve Bueno Se ve Se ve cool Porque es bastante O sea Sale un buen Es un chorro Más pavitos Oh Esto está buenísimo Para Para el calvito Que salió en la temporada 5 El Ragnarok Estaría buenísimo O cualquiera de los De los ¿Cómo se llama? De los Ay Vikingos ¿Por qué eran los Vikingos? Ok Interesante Arte Ah Está de Super X Ah También está cool Está chido Lo quiero Ah Ya sé ¿Cuál es este baile? No me gusta Y Y no me gusta A ver esto Ok Ajá Pavitos Mochilita Me gusta la mochilita Ah Me da igual ¿Qué es esto? Uy ¿Qué pedo con eso? Ah Mira Mira A ver Ese está No está mal Se lo podría poner Quizás una escopeta ¿Qué es eso? Acá A ver A ver Tírate ahí El Ajá Está bien Está bien Está bien Pavitos Y La skin de nivel 100 Ok Esta es la skin De nivel 100 Entonces Acá Trae Trae el corte De CR7 ¿Qué pedo? A ver Sus Ok Todo Todo de dorado O Dorado con Ah caray Pero Ay Sinceramente Me gustó así En la versión normal Como que Está un poquito Simple ¿No? Como que está un poquito Simple para hacer La skin de nivel 100 ¿No? Hasta aquí voy a dejar El directo Estas son mis impresiones De Del nuevo pase de batalla Les repito Está bien No se enojen A los que no Comparten mi opinión O sea Está bien Para hacer Yo no soy programador Ni tengo la mínima idea De cómo Se puede tardar Alguien en hacer Una portadita Como esta O sea Algo así De genial Un menú como este No tengo la más mínima idea De cómo hacerlo Pero repito Ellos sí lo saben Y nosotros solamente Somos el público Al cual nos tienen que dar Las cosas Al final de cuentas Esos pavos Con los que yo pagué Este pase Pues fue dinero De verdad Básicamente eso ¿No? O sea Están llevándose dinero Con esto Nos tiene que dar Un buen producto Obviamente Es decisión nuestra Si seguimos consumiendo El producto No Pero pues bueno O sea Yo considero Que sí pudo haber sido Algo mejor Obviamente lo voy a jugar Porque me gusta jugar Este juego De vez en cuando Ya no tanto Como antes Pero pues Además me genera Contenido Para mis canales Mis plataformas Y pues nada Les repito Espero que les haya gustado El video Espero que les haya gustado También el pase de batalla Este Cuéntenme Qué fue lo que les gustó Qué fue lo que no les gustó Pónganlo en la cajita De comentarios Y pues nada Nos estamos viendo En otro video Chao Chao